El presidente de Ecopetrol Felipe Bayón y el presidente de la Unión Sindical Obrera Uso César Loza inauguraron la Unidad Móvil de Salud para el Magdalena Medio, proyecto que beneficiará a más de 22.000 habitantes de Barranca Bermeja, Puerto Wilche, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, Río Negro, Yondó y Cantagallo. Una unidad que va a permitir que siete municipios, incluyendo Barranca y los municipios alrededor, tengan un servicio médico de promoción y prevención en salud. Les doy un dato, en estos primeros días, desde el primero de febrero a hoy, más de 600 consultas en esas comunidades que tienen difícil acceso a la salud. Esto es el doble de lo que habíamos estimado originalmente. La Unidad Móvil de Salud ofrece los servicios de atención integral en medicina general, odontología e enfermería, toma de muestras de laboratorio, citología, psicopedagogía, vacunación para los menores de cinco años y suministro de medicamentos de uso ambulatorio exclusivo para programas de prevención y promoción de la salud. Desde ya le auguro todo el éxito a esta iniciativa y yo creo que es un buen ejemplo para el país en términos de cómo llevarle salud a las comunidades y también del trabajo entre un sindicato como lo es la Uso y en este caso la compañía Ecopetrol. La Unidad Móvil cumple con todos los estándares de seguridad y cuenta con los recursos humanos, logísticos de servicios, mobiliario y equipos tecnológicos necesarios para atender a los pacientes. Me voy muy agradecido con los colombianos, con 18.000 empleados directos, 130.000 contratistas que pudimos poner a trabajar el año pasado. El operador será la Unión Temporal Móvil Salud, construida por la empresa clínica Reina Lucía de Barranco Bermeja y Emotion Global.